Hola, muy buena noche, bienvenidos a un programa debate especial, un tanto diferente al que están acostumbrados a ver habitualmente los jueves, y es que ya con estas temperaturas veraniegas hemos querido darle otro enfoque. Vamos a hablar de deporte, pero no el deporte que seguimos habitualmente en esta casa, aunque sí que es verdad que damos puntualmente resultados, y lo hemos querido denominar deportes de larga distancia, y enseguida van a ver por qué. Queremos conocer cómo se vive y cómo se lleva la preparación, sin ir más lejos, de un triatlón, de un ciclista que se mete entre pecho y espalda 24 horas sin bajarse de la bici, un atleta que ha intentado, representando a España, conseguir 24 horas sin parar también corriendo, y vamos a hablar también desde el punto de vista de la organización, del asesoramiento y de las tiendas especializadas, con por ejemplo, Paloma Mora, que la tengo aquí sentada a mi derecha. Paloma, muchas gracias por acompañarnos una vez más en Televisión Guadalajara. Gracias a vosotros. Hoy vamos a hablar de una cosa que te gusta, una cosa además que es tu vida profesional, porque tienes una tienda donde no solamente vendes cosas relacionadas con ciclismo, natación, running, sino que también das asesoramiento a los atletas, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la tienda nació como tienda de running y luego hemos ampliado la zona de natación, ciclismo en el momento no tenemos, pero sí, en principio la idea era no solo que fuera una tienda donde se vendieran productos, sino que fuera un lugar de encuentro de los atletas, de los triatletas, de la gente que practica deporte, de nuestros deportes, de la gente que hace montaña, y un poco pues asesorar desde un punto de vista muy cercano, desde intentar que la persona que entra en la tienda se sienta especial en ese momento y que el asesoramiento sea muy dirigido a lo que él necesita, a lo que ella necesita para la prueba que tenga que hacer, y luego también ya sabéis que tenemos en redes sociales nos movemos bien, publicamos las noticias todos los fines de semana, o sea que también llegamos a un seguimiento, también porque nos gusta mucho, de toda la gente de Guadalajara que compite, tanto dentro como fuera de aquí, de la provincia. Y luego Paloma también te voy a preguntar, porque también participáis activamente en todo lo que es tema de organización, colaboración, y luego vamos a ver también cómo se organiza un gran evento de estos, que lleva un trabajo, se necesita de voluntarios, de profesionales, pero antes, perdona Paloma, vamos a seguir presentando a quien nos ha acompañado hoy en la mesa, vamos ahora con una triatleta, se llama Eva y también tiene ya por delante una larga experiencia, no solo en pruebas de triatlón, sino también en algo que va a ir un poquito más allá, porque va a participar ni más ni menos, que vaya por el mes de noviembre en la equisterra, ha conseguido clasificarse, por lo cual Eva, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo tuyo también es duro, lo tuyo es mezclar natación, mezclar carrera, mezclar bicicleta, primero, antes de nada, ¿tú eres profesional de esto o tienes que compatibilizar con tus obligaciones? Lo compatibilizo con mi vida laboral, yo soy fisioterapeuta y osteópata, entonces durante una temporada, cuando yo era más joven, empecé con 13 añitos, me dediqué al mountain bike, luego lo dejé temporalmente para estudiar mi carrera y hace cuatro años he vuelto otra vez a la competición y lo tengo que compaginar, no me queda otra. Bueno, luego te pregunto también por cómo estás preparando esa equisterra, antes voy a seguir presentando. Continuamos con quien nos acompaña hoy, vamos con Francisco, ya le conocen también ustedes, hace aproximadamente unos meses intentó hacer ni más ni menos que 24 horas corriendo sin parar, le había seleccionado la Federación Española de Atletismo, iba representando a nuestro país y me decía hoy cuando nos hemos visto, qué lástima, Francisco, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por mi interés. Qué poquito me faltó, pero bueno, estuviste ahí dando el do de pecho. Sí, bueno, la carrera importante de todas maneras no fue esa, fue la que hice para llegar ahí, fueron las 24 horas que conseguí hacer con 222 kilómetros, 767 metros en Barcelona, que hice la tercera mejor marca de España que la que mantengo ahora mismo, o sea que mis esperanzas quedan para el año que viene a ver si puedo volver a representar a España. La marca vale para dos años, entonces de momento mantengo esa posición. Cuando se afronta un rato así me imagino que no se tira ni mucho menos la toalla, por mucho que te ve que es un varapalo, ¿no? Te va a dar para motivarte más cuando te he estado cerquita, ¿no? Yo la tiré. Yo en el campeonato del mundo cuando tenía el pie que no me cogía dentro de las zapatillas y tuve que abandonar, ya dije que dejaba de correr. Aquello me duró 6 o 7 horas, no más. A las 6 o 7 horas ya estaba preparando a la próxima, pensando en la próxima para prepararla y bueno, de hecho en el momento que me recuperé y bajo el hinchazón del pie ya empecé a correr otra vez y ya estoy a una semana del siguiente reto. Bueno, Francisco, luego nos tienes que contar además anécdotas porque es curiosa la vida deportiva de Francisco, sobre todo en torno a la Fuente de la Niña donde le conoce todo el mundo y tiene varias curiosidades que quiero además sacar aquí a relucir. Termino la presentación con el cuarto invitado de esta noche, se llama Keko Maté y también le tendré que conocer a todos ustedes, lo suyo es la bici, pero no la bici cualquiera, ¿no? Porque a ti que te cojan y te digan vete dándote un paseo a Madrid, Keko, no te vale, ¿no? Lo tuyo tiene que ser distancia más larga. Buenas noches y bienvenido, Keko. Hola, buenas noches. Bueno, en principio es como el resto de los compañeros, ¿no? Es una afición que tienes y bueno, intentas hacerlo lo mejor que puedes. Ultradistancia, que no sé si lo he dicho, por eso decía yo que Madrid sería corto, ultradistancia, porque Keko ha intentado también intentar batir, por ejemplo, el récord de 24 horas, un homenaje hace poco a Sabitondo también, subiendo en Alto Rey, el 40 por 50 en Chilo también por causas solidarias, o sea, es decir, muchas horas encima de la bicicleta, ¿no? Sí, 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 muchas soñas. Al final, al cabo del año, pues, llegas prácticamente a 25.000 kilómetros o por ahí. Que, compatibilizándolo con el trabajo, pues, es bastante complejo, ¿no? Sacar tantas horas para poder estar un poco en condiciones, ¿no? Para poder hacer las cosas. Pues abrimos la mesa de debate, tenéis todos abiertos micrófonos, podéis intervenir cuando queráis, cuando lo consideréis oportuno, y antes de nada vamos a empezar por algo inmediato. Pues, Paloma, tú me decías que este próximo fin de semana tenemos Trialón de Vitoria, ¿no? Trialón de Vitoria y vamos a reseñar que allí va a haber mucha representación de Guadalajara, ¿no? Efectivamente, es el Ironman de Vitoria, van, pues, creo que 15 o 16 triatletas de aquí de Guadalajara y, bueno, espectacular porque creo que es la primera vez, si no me equivoco, que va tantísima gente. Este año ha habido un incremento muy, muy importante de gente que ha hecho Ironman. El fin de semana pasado, bueno, Eva lo puede contar, que estuvieron en Frankfurt, también hubo, fueron 5 triatletas de aquí de Guadalajara, que, bueno, que lo contará ella, que hizo muchísimo calor, lo pasaron francamente mal. Y, bueno, solo esperar que este fin de semana las temperaturas, estando en Vitoria, bajen un poquito en el norte y, bueno, pues, que no sufran tanto. Pero, bueno, sí, sí, tenemos una prueba, pues, mucho más cerca, claro, y, bueno, pues, estaremos todos animándoles desde aquí y deseándoles muchísima suerte a todos. Eva, precisamente, me decías tú también que estás primera hora de la categoría que te corresponde, por años, por edad. A Vitoria no has, ¿no? No, no. En principio no has, pero sí que es verdad que llevas un año con varios triatlones, que no es lo mismo que el Ironman, porque el Ironman es un poquito más allá. Cuéntanos si ha ganado raro la diferencia entre un triatlón y un Ironman. Hay que diferenciar un poco entre el triatlón que conoce todo el mundo, que es con bici de carretera, y luego los X-Terra o triatlón cross los hacemos con bici de montaña. O sea, realmente, lo que nos diferencia es que nosotros hacemos mountain bike y carrera por montaña, y el triatlón que la gente considera normal, pues, es el que hacen bici de carretera y carrera por circuito urbano. Y luego la diferencia entre un Ironman y un triatlón de otra característica es la distancia. En un Ironman suelen nadar unos 3 kilómetros 800 metros. Tienen 180 en bici y tienen 42, una maratón. Entonces, es complicado, no tiene nada que ver. Este es Maui, ese es el X-Terra. Eso es lo que me espera por delante. Eso es lo que me espera por delante. Con sus tiburones y sus cosas, eso es lo que me espera a mí. Oye, ¿realmente te han dicho que se ven? Porque me decía, Paloma, ¿qué es imágenes de los tiburones? O sea, esos que están por allí. Yo espero que no, porque si se ven, ya te digo yo que yo hago el récord de la natación. O sea, yo voy a salir la primera de ahí, espero que no se vean. Pero sí, es eso, es la distancia. Y luego que los X-Terra, en lo que yo compito, se supone que son los triatlones en los que los circuitos de mountain bike y de carrera a pie son los más técnicos. Entonces, requiere no mucha resistencia, pero mucha técnica. Eva, el último que hiciste, ¿dónde fue? Que me has dicho que fuiste subcampeonada. Fue el Campeonato de España que se hizo en Plasencia. En Plasencia. Y es donde yo conseguí el pase para poder ir al Campeonato del Mundo. Sí, o sea, es decir, aquí no es que llegues, te apuntes y puedas participar. O sea, tienes que tener un mérito deportivo previo. Hay dos maneras, o bien clasificándote en el Campeonato de tu país, cada país tenemos el nuestro, o bien quedando primero en tu categoría en el Campeonato General, que son varias pruebas. Es la única manera que tienes para poder ir al Campeonato del Mundo. Oye, para llegar en óptimas condiciones, cuéntanos cómo es un día a día a la hora de prepararte. En mi caso complicado, porque lo tengo que compaginar con mi trabajo. Yo soy autónoma, entonces estoy todo el día en la clínica, pues a base de madrugar o trasnochar, no te queda otra. Entonces yo intento todos los días hacer bici, mínimo una hora, hora y media, y luego otros tres días en semana intento por lo menos meter natación y carrera a pie. Pero en mi caso es complicado. Yo creo que lo bueno que tengo es que como vengo de antes de la bici, pues es un poco, tengo más resistencia. Pero es complicado organizarlo y es muy complicado. ¿Cuántas horas estamos hablando de carrera? ¿Cuántas horas de bici? ¿Cuántas horas de natación? En mi caso pocas. Debería entrenar mucho más, la verdad. Pero bueno, yo creo que a lo mejor salgo a ocho horas de bici, de carrera a pie poquito, tres y media, cuatro, y de natación. Yo me guío más por metros. Intento cada vez que voy a nadar hacer mínimo 1.500 o 2.000 metros, que es lo que yo tengo que nadar. Que es un montonazo. Francisco, te veíamos escuchando. Lo tuyo, hemos dicho que son la carrera largas distancias. Mientras más larga, mejor. Cuanto más larga. Ahora, me comentamos también que has estado corriendo incluso en las pistas de la Fuente de la Niña, ocho horas del tirón, sin parar, ¿no? He llegado a ver, el entreno más largo que he hecho ha sido ocho horas, hacer 85-86 kilómetros en una mañana. De seis a catorce horas, ocho horas corriendo. Sin parar. Y ve que es eso del carril, Paco. Eso que me decían tus compañeros del cuero. La vez que te entrevistamos allá en las pistas de la Fuente de la Niña, mira, imágenes que estamos recordando. Antes de que te fueras a Turina a campeonato del mundo. Pues nada, yo cogí a él para hacerlo lo más largo posible, porque en la carrera de 24 horas se suele hacer en pista. Un circuito, normalmente un circuito cerrado. Y bueno, para hacerlo lo más largo posible lo hacía por el exterior de la pista. Y bueno, de hecho, se llegó a hacer un poco de zurco y ahí queda mi huella. Y ya, bueno, los amigos en plan broma y tal le pusieron el carril, Paco. Tienes 50 años recién cumplidos. Me imagino que esta afición... Sí, en septiembre, hace nada. Hace nada. Esta afición, me comentaste que te llegó tardía. ¿Tú habías hecho atletismo antes? No, no, yo empecé a los 30 años aproximadamente. Solo empecé a correr porque quizá me faltaba con nada más, era mi objetivo. Lo conseguí y bueno, ya metido en carrera, ya continué, continué y hasta aquí. 20 años corriendo y en principio hacía nada más maratones. Ya llevo 5 años que me metí en la ultra, empecé por el ultra trail, carreras de montaña. Y es lo que realmente me gusta. Pero bueno, esto fue un reto que me propuse, hacer 24 horas en pista y a ver qué distancia llegaba. En principio el reto era pasar de 200 kilómetros. Al final se me fue un poco el pie y llegué a la marca que tengo, casi 223 kilómetros. Y por eso me seleccionaron la tercera, como te dije anteriormente, la tercera marca de España y por eso fui seleccionado para el Camerato del Mundo. Me decías también que te sorprendió mucho el ver que incluso la Federación Española del Atletismo manda técnicos, manda enviados y que al finalizar la carrera fue en Cataluña, fue... Sí, fue en Barcelona, en la pista de Cándragón. Y te llegó un señor y te dijo, oye, tengo que hablar contigo, que lo que has hecho desde luego no lo hace todo el mundo y a lo mejor queremos que nos representes en la clase de España. Así fue, me lo dijo un poquito corriendo, pero bueno, cuando llevaba 22 horas corriendo, que ya había pasado los 200 kilómetros, luego la verdad es que se me fue de la cabeza. Y cuando ya estaba subiendo al taxi, digamos, me cogió por detrás y bueno, porque me iba a marchar, ni me acordé siquiera, ni lo había echado en cuenta, pero bueno, luego ya me di cuenta de lo que realmente hice. La verdad es que ahora me... no sé, pero parece que lo veo muy difícil llegar a eso, pero bueno, lo voy a intentar superarlo. Bueno, este año que viene, si me vuelven a seleccionar, lo intentaré. Bueno, esa marca está en los 222 kilómetros, ojo, que se dice rápido. Keiko, en tu caso además, el mundo de la bici te viene no solo porque la practiques, sino porque también tienes una tienda de bicicletas, donde me imagino que no solamente vendes los productos que te pidan relacionados con la bici, sino que tú también darás asesoramiento directo, además de primera mano, porque un tipo como tú, que lleva tantos kilómetros, podrá asesorar y contar lo que te pidan. Sí, hombre, al final, al cabo del año, juntas muchas anécdotas y tienes mucho aprendizaje con todo lo que tú experimentas. Está muy de moda, por ejemplo, ahora está muy en auge el tema de la nutrición, con lo cual, por ejemplo, nosotros tiramos mucho de esa ayuda. Entonces, yo soy el conejillo de indias de todos los productos, entonces mucha gente te pregunta, oye, pues esto cómo va, pues esto si lo he probado, tal funciona de esta manera, con lo cual sí le puedes echar una mano cuando viene con alguna duda. Vamos a recordar también un poco cuáles son tus últimos retos, vamos a llamarlos así, porque además normalmente los sueleis llamar así, si lo eches, lo primero, es subir el alto, bajar, subir, bajar, me imagino que aparte del físico, aparte de dar pedales, la cabeza es muy importante, ¿no? Cuando uno solo se monta en una bici y tiene por delante tantas horas, se tendrá que preparar también, ¿no? Bueno, hay dos versiones, ¿no? Con el tema este de la cabeza. Siempre se ha dicho que hay que tener mucha cabeza, ¿no? Que es más importante que el físico, ¿no? Pero yo sigo en este caso aún al que es la eminencia, ¿no? En el tema de este ciclismo de la ultradistancia, y él dice todo lo contrario, ¿no? Lo primero está la preparación física y luego está el aporte psicológico, ¿no? Cuanto mejor preparado estás, más tiempo vas a tardar en llegar a ese punto crítico, ¿no? Con lo cual creo que yo por mi experiencia creo que es totalmente de verdad, ¿no? O sea que es mejor entrenar mucho y tardar mucho en llegar en ese punto, ¿no? A jugártela al revés. Mira, te estamos viendo estos en tu pueblo en... La Corona 500 del año pasado, sí. Sí, que te faltó un pelín, ¿no? Aquí fue cuando una deshidratación o una pájara que llaman los ciclistas. Sí, además en tres vueltas o por ahí más o menos perdimos todo el margen que teníamos. Cuando nos bajábamos teníamos el récord también, pero bueno, no había posibilidad. Creo que fue en el kilómetro 325, nueve horas y pico, y nada, fue imposible. Imposible, imposible. Salí un día malísimo, con muchísimo viento, con muchísimo calor y al final nada pudo con nosotros. Cuéntame también un poco de esa prueba que hiciste también, la subida al Alto Rey, que por cierto por ahí va a pasar también, no exactamente por ahí, pero cercana va a haber una de las etapas de la Vuelta a España. Algo además novedoso, no han pasado nunca por allí y ojo, me imagino que ya vamos a avisar a los ciclistas que vayan preparados. Bueno, es una zarrona, me han dicho, ¿no? Lo que se van a encontrar por allí. Para el que no lo conozca, ojo, ¿no? Sí, es una etapa que tiene cierta trampa, ¿no? Porque es muy ropepienas. El puerto en sí no tiene ninguna complicación. De hecho, para mí creo que es bastante más duro los 10 kilómetros previos que lo que es el puerto, ¿no? Es una etapa... Una vez que entras ya en el desvío de Umbra Lejo, carretera muy estrecha, muy sinuosa, muchas curvas, con lo cual cualquier ciclista que entre ahí con un poquito de margen ahí va a ser difícil que le cacen por detrás. O sea, que vayan todos preparados porque se puede... No sé si será una etapa para sacar minutos o no, ahora que estamos de lleno en el mundo del Tour de Francia, pero para estar atentos, ¿no? Es una etapa que no abarca la diferencia en cuanto a la general, pero en el que tampoco te puedes cuidar. Ya te digo, es una etapa muy rompepiernas, no tiene un metro de respiro y luego es una etapa en la que tienes que estar muy atento por el tema de la complejidad de la carretera, ¿no? Con muchísimas curvas y muchísimos toboganes y carretera muy estrecha, con lo cual tienes que estar muy atento y muy concentrado durante toda la etapa. Paloma, estamos hablando y estamos escuchando auténticos especialistas en carrera, en bicicleta, en triatlón. El mundo de la organización, cuando quieres organizar un evento de estas características, además, que cada vez tiene más repercusión, tiene más adeptos, más deportistas que se apuntan, imagino que tienes un follón terrible, ¿no? Vengan 300 de golpe, porque a lo mejor en el caso de Paco va solo, en el caso de Keiko, aunque también representa otro tipo de ciclismo, va solo. Pero, por ejemplo, en el mundo del triatlón, en el mundo de cualquier carrera, hay un montón de gente. ¿Cómo se plantea uno cuando le dicen, oye, hay que organizar, hay que colaborar con esto? Bueno, nosotros, la prueba más importante que tenemos es el duatlón, que organizamos en Valdeluz. Son pruebas, no tienen nada que ver con las pruebas tan grandes que hay en otros niveles. Nosotros, como mucho, hemos tenido el máximo, han sido 230, 240 participantes. Que a mí me gusta que sean pruebas no tan masificadas, sino pruebas, pues, más o menos con este tope de participantes, porque te da la opción de poder estar muy pendientes de todo el mundo y absolutamente de toda la organización. No se te escapa nada. Y, sobre todo, para nosotros es muy importante el corredor, el triatleta, es prima por encima de todo. Que esté a gusto, que el circuito le guste, que el avituallamiento esté donde tiene que estar, que lo que entreguemos, pues, sea del agrado de ellos, ¿no? Pero, sobre todo, es eso. A mí me gusta mucho el trato cercano y, sobre todo, poder estar siempre con ellos. Y eso solo se puede conseguir en pruebas, eso, que no estén muy masificadas y en las que puedas tener un poco más o menos controlado todo. Pero sí, requieren muchísimas horas. Nosotros, pues, igual que tenemos un... Tenemos, pues, trabajamos, somos autónomos, tenemos nuestros trabajos y es un valor añadido y es un esfuerzo grandísimo, pues, eso, hacer otra cosa que no está dentro de lo que es estar en tu negocio, ¿no? Que es, al final, es atender a la gente y demás, ¿no? Pues, lleva muchas horas, mucho sacrificio, pero como nos gusta mucho, pues, esto es lo que es, ¿no? Te gusta, disfrutas y, bueno, pues, luego la satisfacción de ver que todo sale bien y, pues, eso te invita y te anima a seguir organizando cosas y demás. A mí me gusta mucho. La verdad que la organización de pruebas me gusta mucho, pero por eso, porque es muy satisfactorio eso, ver a la gente que, bueno, pues, que les gusta el circuito que has hecho, la prueba que has preparado y luego que sale todo bien, pues, luego en este mundo, yo siempre lo he dicho, la gente es súper agradecida y da gusto, o sea, es una maravilla, pues, eso, trabajar con la gente que practica estos deportes, los que estamos aquí y yo siempre lo diré, o sea, eso es lo más... es el agradecimiento más grande, ¿no? Luego tenga la gente que, eso, que es tan cercana y que luego, pues, queda a gusto con ellos. Me interesa también otra faceta, que es la faceta económica. En cualquier deporte, como hemos visto, normalmente los deportistas intentan vivir de ellos. Yo me imagino que en deportes como estos debe ser complicado. Por ejemplo, Eva, yo no sé si se puede vivir del triatlón en tu caso, o por el contrario, ¿te cuesta dinero? En mi caso, me cuesta dinero. Nosotros, las pruebas a las que vamos, las pagamos nosotros, los hoteles los pagamos nosotros, el material. Es verdad que recibimos ayuda, por ejemplo, Paloma, Velociraptor, pues, siempre te echan una mano y quieras que nos agradece, pero al final lo pagamos nosotros. Yo ahora, por ejemplo, en mi caso, para ir a Maui, pues, la verdad es que, hablando con el Ayuntamiento de Guadalajara, la Concejalía de Deportes nos va a echar una mano para el viaje, porque es mucho dinero desplazarte hasta Hawái y es complicado. Y, pues, eso, tienes tu trabajo, que por otro lado tienes los gastos de tu trabajo, es un poco, pero claro, cuando te gusta no te queda otra. Yo, como digo, me lo gasto en este y no me lo gasto en salir de copas. Bueno, pues, cada uno se lo gasta en lo que le gusta. Oye, normalmente hay que pagar por hacer un triatlón o por hacer, en este caso, la equisterra de Hawái, o sea, va con inscripción previa y religiosa. Tú realmente lo que consigues es tu pase y te dan 15 días para decidir si vas o si no, en mi caso. Entonces, simplemente el ir, el inscribirte son 500 euros. 500 euros, poder hacer Hawái. Poder hacer Hawái. En el caso, por ejemplo, ahora que yo vengo del Ironman de Frankfurt, yo me quedé un poco fascinada porque allí te dan en el momento el slot que llaman y lo tienes que pagar en el momento, si no lo pierdes. Y se lo dan al que está detrás de ti. Entonces, es un poco ahí el espectáculo de a ver si, venga, que yo estoy detrás, a ver si él no lo quiere y me lo quedo yo, ¿no? ¿De qué cantidad estamos hablando? Pues, si no tengo mal entendido, el de Hawái, el de Frankfurt te daba el pase a Hawái, al Ironman de Hawái, no, al equisterra, creo que eran 810. Y ahí a Tocateja, y otro esperando, otra esperando detrás, que lo pone automáticamente. A ver si no lo pone, pues así cojo yo la plaza. Pero sí, es un dinero, es mucho dinero. Hombre, y si tienes que sumar hotel, viaje, desplazamiento, comer más los productos que tengas que consumir allí, me imagino, durante la prueba, etcétera, o sea, se ponen un pico. En el caso tuyo, Francisco, es más económico. Practicar running, en teoría, bueno, unas buenas zapatillas pueden tener un precio y demás, pero puede ser más económico. Si te metes ya en carrera, en competición, te cuesta dinero ya. Si sales solamente a correr para divertirte, solamente es una zapatilla, si una camiseta cualquiera, pero si ya te metes en competición, ya viajes y demás, te sale muy caro. Luego, en Campeonatos del Mundo de las Creciones no te cuesta nada, pero la federación no paga nada. La federación cobra, este año me he gastado más de 200 euros en ficha federativa, entre montaña y fiesta, pero luego vas y la federación no te da un duro. La organización da una pequeña ayuda, ¿tú lo pagas tú? Me han ayudado también el ayuntamiento de Guadalajara, el Club Maratón, y Velocirrastro también, alguna cosita también de material, pero generalmente te lo tendrías que pagar tú. Si no sacas algo por fuera, la federación, ya te he dicho, no paga un duro. Cobra, pero no te dan ayuda. A nuestro nivel, no a nuestras competiciones, si no es a lo mejor en fútbol y en otro tipo de campeonato de Europa y del mundo, ya a otros niveles, pero en estas pruebas que no son muy conocidas, aquí no te dan nada. ¿Hay premio en metálico? ¿Tenés algún tipo de premio? No, no, no. Yo sé, primero, segundo, tercero. No hay premio en metálico. Nada, o sea que esto es por amor al arte, por afición. Sí, nada más, nada más. En el mundo de la bici sí que, bueno, sabemos que en las grandes pruebas sí que hay premios en metálico, pero en los que sois aficionados o amateros, por decirlo de alguna manera, me imagino que también nos cuesta, ¿no? O sea, vais vosotros poniendo por delante y luego ya veremos qué pasa, ¿no? Pero contamos con la ayuda del más poderoso, ¿no? Que en este caso que es el CBC Bikes, ¿no? Bueno, aquí no existe ayuda de ningún tipo ni nada, ¿no? Todo lo que hacemos, ¿no? Sale de nuestro bolsillo. Recibimos ayuda, recibimos apoyo de otras empresas, ¿no? Que nos ayudan a sacar los retos adelante o con colaboraciones. Con el tema de la nutrición, por ejemplo, que nos dan una ayuda extra, ¿no? Pero prácticamente sale todo de nuestro bolsillo. Y, por ejemplo, a ti a la hora de montar una bici media, mayor zapatillas especializadas y ponerte por delante de cuánto podemos estar hablando para que alguien que se quiera aficionar al mundo de la bici... Hombre, no yéndonos al tope, pero yendo a algo para... Arrancando un precio, a lo mejor, ahí un poco decente, pues tienes que rondar, a lo mejor, cerca de los 1.800 euros o por ahí para poder arrancar, ¿no? Luego ya en un nivel ya un poco más alto, pues a lo mejor arrancas en torno a los... entre 4 y 6 mil euros, más o menos. En las pruebas non-stop estas que has realizado tú, en algunas tienes que pagar también inscripción, como nos contaba Francisco, como nos contaba Eva... Sí, y además que lo malo es que no tenemos, no nos entran ni en el habituallamiento, siquiera, ¿no? Porque son pruebas que anteriores son de cobertura total tuya, ¿no? Toda infraestructura tiene que correr de parte tuya, con lo cual no te entra ni un triste habituallamiento, ¿no? Con lo cual, aparte de la inscripción, que suele ser caro por sí, por la complejidad, ¿no? De que tienes que hacer prácticamente desplazarte de un sitio a otro, ¿no? O aunque sea una vuelta circular. Pero, claro, son tantos kilómetros los que tienes que recorrer que el soporte de técnico necesito es bastante amplio, ¿no? Con lo cual, es bastante complejo. Pues no vamos a ir a publicidad, pero son tan solo unos minutitos. A la vuelta les quiero preguntar un poco, a propósito de lo que me ha dicho Kago Matei, ¿quién les echa una mano, ya no en lo económico, sino sí un poco en quiénes se acompaña, que normalmente suelen amigos, familiares, etcétera, qué tipo de infraestructura necesitan? Lo tocamos a la vuelta y les pregunto también por los objetivos y retos que tienen ya pensando en el futuro. Pues continuamos. en este programa especial debate que estamos emitiendo esta noche, lo hemos dedicado a los deportes de las largas distancias y justo antes de irnos a publicidad lo dejábamos en el aspecto solidario, en el aspecto de quien echa una mano al deportista que se aventura ante retos como los que estamos analizando y normalmente me imagino que suele ser la familia recupero con quien he terminado, con que combateis, familia, amigos cuando te hemos visto en las imágenes por ejemplo haciendo los 500 kilómetros en Azuqueca iban por detrás 3 o 4 compañeros con bicis ¿cómo organizas un reto así? Bueno, depende del reto que hagamos, por ejemplo en Chile el tema era tratar de recoger dinero para la asociación Las Sonrisas de Lles que luchan contra el cáncer infantil, entonces bueno hemos podido dividir un poco lo que queríamos hacer unos nos hemos dedicado a una cosa, otros nos hemos dedicado a otra, con lo cual ha sido fácil coordinar más o menos lo que queríamos hacer es complejo en el cuento a diseñarlo como lo quieres hacer y como lo llevas a cabo y luego con que ayuda cuentas para poder sacar el máximo rendimiento posible lo que tú planteas pero casi siempre tienes que tirar amigos, muy amigos, muy allegados ¿esa carpa por ejemplo la pondrían conocidos tuyos? Eso es, toda la familia toda la familia la furgoneta del trabajo la autocaravana de Caravaninca 2 que es un sponsor que tenemos que siempre nos cede la autocaravana para tenerla como cuarta del general en todos los retos nos han dejado siempre un buque insignia y es una ayuda bastante grande y el habituallamiento que había ahí lógicamente también corre de vuestra parte eso entra parte del sponsor una empresa este año que es Gold Nutrition que es quien nos va a ayudar y el año pasado hizo lo mismo y este año igual hemos tenido el mismo soporte y luego amigos que te acompañan me imagino para darte ánimos para controlarte un poco también el tema tráfico porque hay que recordar que esto lo haces en carretera y aunque colaboren las autoridades locales siempre viene bien que alguien te eche una mano una mano Sí, hombre es bastante tener en cuenta que nosotros al estar en tráfico abierto pues es bastante complicado en teoría procuramos llevar siempre un vehículo por lo menos detrás para señalizar para protegernos no un poco de otros coches y sobre todo la mayor cobertura cuando más la necesitamos es por la noche para ser lo más visible posible aunque nosotros llevamos luces no es lo mismo ir con la poca señalización que puedes tener tú a tener un vehículo detrás que realmente es el freno bueno con respecto al tráfico Eva, en tu caso me decías que has venido de Frankfurt ahora hemos comentado también que estás preparando la X Terra de Hawái que estás participando regularmente en las pruebas del campeonato de España ¿tú vas sola o vas acompañada? ¿cómo te organizas? ¿quién te echa una mano? La verdad es que nosotros bueno, dentro del club en el que estamos somos un pequeño grupo que hacemos los X Terra entonces lo bueno que tenemos es que hemos hecho como una pequeña familia y vamos juntos entonces cogemos habitualmente una casa rural o un hotel en el que podamos estar todos juntos y se vienen las mujeres de algunos de los compañeros esas son las que llamamos las pomponeras ellas las pobres están allí dándonos gritos háganos poder y yo en mi caso mi pareja mi chico si no compite pues le tengo allí también y si compite pues ya eso ya cada uno va un poco por libre ni os miráis no me imagino suena la salida lo único que hay por ejemplo en los trialdones realmente no puedes recibir ayuda del exterior te penalizan o te sacan tarjeta amarilla o te sacan roja entonces realmente no puedes recibir ayuda de ningún tipo lo que es en competición una vez pues estás allí ya lo típico el familiar te lleva la bolsa no sé qué pues para que tú te organices pero dentro de competición no podemos recibir ningún tipo de ayuda porque si no te penalizan Francisco en tu caso el día que estuvimos haciendo el reportaje contigo antes de irte al campeonato del mundo estaba tu señora por allí tu señora me ha dicho que también te motiva te ayuda corre ella también contigo y más la gente del club claro ella es mi principal apoyo desde luego siempre me acompaña a todas las carreras y bueno es mi animadora mi fan número uno y bueno luego sí me están ayudando mucho los compañeros de club y demás ha habido entrenos desde ocho horas pues prácticamente siete estuve acompañado a las seis de la mañana se levantó alguno hizo una hora se fueron turnando pero no la hacían de mi tibia no se iban rotando no se iban rotando el que entraba a trabajar a las ocho corría conmigo de seis a siete y media luego entraban otros y casi toda la mañana estuve acompañado bueno y la verdad es que tengo mucho apoyo en ese aspecto se me olvidó preguntarte antes una cosa he dicho también que hacías montaña cuando dices que haces montaña ¿a qué cantidades de kilómetros te refieres con agua montaña? Sí, montaña suelen ser carreras principalmente las que yo suelo hacer entre ochenta y ciento setenta kilómetros con desniveles aproximados de entre positivos cinco o seis mil metros de media prácticamente y suele ser como una etapa de ciclismo de ochenta kilómetros subiendo varios puertos o ese mismo puerto que se sube ahora tengo el viernes de la semana que viene en ocho días tengo ciento tres kilómetros en Sierra Nevada sale de la Alhambra de Granada un lugar fabuloso y llega bueno subimos al Veleta y acaba en Prado Redondo todo por sendas y y caminos bueno prácticamente monte monte a través y hay que subir pues de seiscientos metros a la cima del Veleta que está a tres mil subimos hasta tres mil doscientos metros precisamente casi a la cima y luego acaba en Prado Redondo ciento tres kilómetros y la verdad que que muy duro pero muy bonito eso es la verdad es lo verdadero bonito de la carrera es en pista un aburrimiento la verdad pero bueno hay que aprender a meterlo suyo Paloma estamos tú como especialista podemos estar hablando del boom de los deportes de largas distancias metamos también por ejemplo las maratones por supuesto triatlones luego gente que se plantea retos como Francisco gente que hace cosas como las que nos ha contado que comatei estamos viendo un auge en España de este tipo de retos absolutamente y además quisiera destacar que Guadalajara hay gente muy buena que que está de los mejores de España en sus especialidades por ejemplo en montaña tenemos a Javier Núñez a Toño Andrés a Sergio Vázquez que son buenísimos que en pruebas pues como en Peñalara el pasado fin de semana y en los campeonatos de España están entre los entre los primeros y están haciendo muy bien las cosas y aquí en Guadalajara pues igual en el en el resto de deportes bueno mismamente en Paratrialón con Dani Molina en Trialón tenemos a gente muy buena como Alberto Codinas como Carlos Pomar en fin que es que hay que la gente tiene que saberlo que es que hay gente muy buena muy bien preparada y que bueno como era el objetivo de este debate que son deportes que no son minoritarios que no suelen salir mucho pero la gente tiene que saber que hay gente muy bien preparada y muy buena y sobre todo eso que lleva el nombre Guadalajara por todas partes y que eso es muy importante también y que hay mucha afición en Guadalajara y mucha muchísima te encuentras siempre en carrera cualquier carrera que vayas por cualquier punto de España te encuentras alguno de Guadalajara y uno de los ejemplos son las imágenes que estamos viendo esos palmaces que lo tenemos ahora ya este próximo fin de semana no dentro de dos 25 de julio palmaces habrá inscripciones y el que no esté al loro dando con el ratón en media hora se ha agotado es una de las clásicas por excelencia del mundo del triatlón bueno esto es pareja no es palmaces bueno pareja sí que estábamos viendo también que ese fue el hace dos fines de semana que fue el triatlón pero bueno que que palmaces es como la joya de la corona todo el mundo quiere hacer palmaces viene gente buenísima Gustavo Rodríguez de hecho todos los años viene y siempre lo pone que es una de sus pruebas preferidas y luego es el triatlón de Guadalajara que este año cumple su trigésima edición y igual es uno de los más y uno de los más duros y mejor organizados desde luego que que eso que también hay que decirlo que aquí se organizan muy bien las pruebas y hay gente muy bien preparada el club triatlón Guadalajara desde luego que que bueno pues como el más antiguo y el que organiza la prueba pues desde luego hay que aplaudírselo y eso y viene gente muy buena a nivel nacional que eso también es súper importante y Guadalajara pues desde las administraciones de saberlo también que esta prueba es muy importante y hay que apoyarla y hay que estar ahí Paloma vamos a hacer también un homenaje a los voluntarios estos involuntarios que normalmente es un poco lo que decía Eva suele ser la gente de los propios clubs no saldría adelante o sea un deporte semi amateur sin la colaboración altruista de la gente que os gusta y que echa una mano sería imposible totalmente desde luego organizar una prueba sin voluntarios nosotros en el dual hemos tenido hasta 60 y 70 gente de amigos ya tiras de familia de amigos de gente del club es que es fundamental porque si no no se puede realizar en el avituallamiento indicando porque tú pongas conos, vallas, cinta pues tiene que haber gente indicando las rotondas este sentido el otro en las transiciones es fundamental es que sin el voluntario no se puede hacer la prueba eso es así muchísimo más que el patrocinador y que por ejemplo el patrocinador puede poner algo o puede costear las camisetas o la bolsa pero el que está ahí y se tira toda la mañana echando una mano y ayudando es el voluntario que hacen las mismas horas que vosotros y a lo mejor un trabajo menos grato porque vosotros os podéis llevar la paliza pero al fin y al cabo estáis haciendo lo que os gusta por decirlo de alguna manera no, lo hacen desinteresadamente que es a mí lo que me dan ganas de llorar de la emoción que es que sufren están contigo lo que quieras tienes que venir a las 7 de la mañana a montar los boxes están allí o sea, es vamos que lo que digo es que te dan ganas de llorar de la emoción de tener gente a tu lado que te ayuda tanto y que está ahí oye, una cosa no solo hemos hablado también de lo que os cuesta las diferentes pruebas en las que os apuntáis lo que os cuestan los viajes lo que os cuesta el material con este boom que estábamos hablando Paloma y lo traslado también al resto de la mesa el que lo sepa aprovechar a lo mejor a nivel turismo a nivel establecimientos desde la cafetería de turno que de repente se encuentra con 250 que van a tal las casas rurales que has dicho tú antes pequeños hoteles podemos hablar también de un turismo ahora también está muy de moda hablar del turismo de maratón que parece que aquí en España cuesta muchísimo pero es una cosa que Londres, Boston tiene desde hace muchísimo tiempo es decir no hay plazas va tanta gente a competir que se agotan todas las plazas hoteleras luego cuesta encontrar sitios donde comer etcétera también podría ser una posibilidad para la provincia tener un boom en ese sentido pues sí yo creo que sí lo que pasa es que cuesta no es una provincia fácil de que los establecimientos entiendan que tienen que estar ahí y apoyar pasa a nivel de Guadalajara capital bueno pues sí que hombre es la capital y sí que se nota más pero a nivel de la provincia no hace mucho se ha organizado una prueba bueno pues ha habido un campus de trail en la zona de la arquitectura negra y en lugar de verlo como un beneficio algunos establecimientos lo veían como madre mía que voy a tener el fin de semana con gente y claro voy a tener que trabajar más y entonces no yo creo que todavía hay que trabajar en eso y que los comercios los establecimientos deberían verlo como algo positivo como una generación de riqueza y además es que es importante porque primero se da a conocer la zona siempre con cuidado porque estamos hablando generalmente de zonas protegidas que son parques naturales pero haciendo bien las cosas yo creo que es una generación de riqueza muy importante que debería de tenerse en cuenta y que las empresas deberían convenciarse y apoyarlo también pero a veces no se ve así pero yo desde aquí animo a que la gente lo entienda así y que efectivamente la gente se queda a dormir consume en tu bar etcétera etcétera y que al final pues eso genera riqueza y porque no puestos de trabajo para ese día o para ese fin de semana y la publicidad que se le da a las zonas las carreras que hace de montaña luego se le da mucha publicidad hablando contando de lo que has visto y si lo hacen lo cuentan es una forma de convencionarse claro me ha encantado repito este hotel es estupendo hombre ahora sí que es verdad que junto a la organización de las pruebas pues sí que ya sé las organizaciones sí que te mandan a lo mejor un correto y te dicen pues podéis ir a estos hoteles o sea sí que va entrando más pero yo creo que eso que a nivel de los pueblos más pequeños de las zonas rurales eso sí que se tiene que ver como una fuente de riqueza porque es así es una realidad Eva tú asentías cuando hablaba Paloma ¿te ha pasado alguna vez que me estoy acordando también tengo una amiga de una vecina que hace también triatlones que te lo he comentado antes y me decía no era en Guadalajara creo que era Palencia y dice que no había un sitio donde desayunar y estábamos allí 150 personas y dice que cualquier chiringuito que hubieran abierto que por lo menos ese día se había hecho de oro yo aquí en España lo he visto o sea es una pena pero es verdad tú vas a un hotel y a mí me pasó hace poco yo corrí la Madrid Extreme y es a las 8 de la mañana quiere decir que a las 6 de la mañana como muy tarde o sea a las 5 y media tienes que estar desayunando y yo tuve que desayunar en la habitación del hotel con mi desayuno yo ahora he estado en Frankfurt y yo iba de acompañante yo no corría y nos quedamos alucinados porque a las 4 de la mañana el hotel abrió la cafetería del hotel para que los corredores desayunasen eso no es habitual tú te compras tu pan de molde en el supermercado tu fiambre tus yogures y desayunas en tu habitación del hotel increíble o sea yo decía es que lo viven allí en Frankfurt yo creo que es una de las experiencias a nivel deportivo más impactante que he vivido porque si había 3.000 corredores había 5.000 voluntarios el hotel implicado desde el principio hasta el final y yo creo que eso es importante y para la ciudad era una cantidad de gente eso consumiendo pues un helado aquí botellas de agua allí que yo creo que eso enriquece un montón y deberíamos aprender porque no solo de los corredores sino de la gente que va con vosotros familiares, amigos como digo yo mínimo va un familiar por corredor si hay 5.000 son otras 5.000 personas que van incluso a veces más porque hay yo por ejemplo en mi caso cuando vaya a Maui voy con mi chico pero por ejemplo Pomar que ya fui el año anterior pues este año él lo dice yo me voy con mi mujer y mi hijo o sea ya son 3 personas más y yo creo que eso es importante y además es un turismo luego yo me he quedado allí para ver la ciudad para ver el entorno al final te quedas más días y aprovechas deberíamos aprender Keiko tú también estabas estabas asintiendo me imagino en las pruebas ciclistas no sé si era parecido estabas asintiendo porque nos ha pasado este año con el Alto Rey con la marcha cicloturista que organizamos allí era una zona o es una zona un poco compleja muy olvidada de Guadalajara con pueblos muy pequeños con muy poquitos habitantes sin embargo cuando la gente llegó allí pues claro vio la sorpresa el pueblo te recibe un poco expectante expectante que pasa aquí nunca ha pasado nada y que hace aquí tanta gente pero luego se dan cuenta de lo que puede generar de hecho en colaboración con nosotros para la carrera estaba el tema de asociación de la Sierra Norte de turismo rural y se han dado cuenta entonces claro quieren implicarse más de cara al año siguiente porque ven lo que ellos buscan que es generar tránsito en su municipio y que la gente vaya a ver la Sierra del Alto Rey y que conozcas los turismos rurales de la zona con lo cual creo que aunque parezca mentira llega lento pero hay evolución se trata yo creo que de eso de dar la posibilidad a ciertos municipios a abrir sus puertas Guadalajara que es una provincia muy bonita tiene muchísimo potencial en cuanto a turismo deportivo y creo que lo deben de ver así verlo como un beneficio luego es un turismo que es sano nosotros no somos signos de fiesta hasta las 5 de la mañana nos emborrachamos no liamos por ahí ninguna batalla campal con lo cual somos gente sana porque siempre viajamos con la familia y somos bastante tranquilos y luego somos gente que consumimos porque una vez que te desplazas a una prueba necesitas mínimo estar dos días y eso pues genera ingresos en el municipio que es lo que ellos buscan voy a hablar también de la difusión de la difusión de deportes como los vuestros normalmente a lo mejor los medios de comunicación los más media televisiones radios si que es verdad que podemos hacer caso puntual cuando hay una prueba importante cuando hay un campeonato de España un campeonato de Europa un campeonato del mundo por eso me imagino que sin decir que sea justo ni mucho menos que no le digo que lo sea que sea muy importante también que os busquéis vuestra propia autosuficiencia y para esto cobrará mucha importancia el tema de las redes sociales desde grupos de Whatsapp me imagino Twitter Facebook me imagino que estaréis entreconectados o interconectados todos me imagino que será un vehículo no solo de difusión sino de asesoramiento rápido también sí, sí, absolutamente de hecho es que es prioridad estar en Facebook estar en Twitter pues porque la información ahora mismo es donde tienes que estar yo desde luego pues bebo de esas fuentes para estar informada para dar las noticias todas las semanas y es que puedes estarte yo desde aquí puedo estarte un día entero y no terminas quiero decir toda la información que hay ahí es impresionante y solo hay que entrar y la tienes ahí quiero decir que hay muchísimas pruebas y también pues eso mucho asesoramiento también encuentras qué puedo hacer cómo me puedo hidratar cómo puedo lo que decía Keiko Keiko está ahí en la tienda pero a veces pues yo qué sé a las 3 de la mañana no estás nosotros somos 24 horas pero a veces no entonces pues siempre tienes toda la información ahí pero es muy importante ahora mismo Facebook y Twitter y todas las redes sociales son fundamentales pero fundamentales los vídeos YouTube se cuelga de las pruebas es que lo estás viendo son herramientas muy útiles a mí me parece es impresionante la cobertura que hay no todos los Ironman pero sí sí algunos yo lo he seguido desde aquí de hecho tú sigues el dorsal pones el dorsal te está dando tiempos exposición etcétera entonces las grandes pruebas además incluso vía streaming televisión es que lo también lo pueden dar en directo hablo en general no hablo de de las grandes Francisco tú te sentías a ti está de acuerdo con lo que decíamos de las redes sociales sí bueno de hecho casi todo por internet por donde sigues todas las pruebas y donde donde enteras de todo importante y Eva tú las utilizas también normalmente o te dan yo las utilizo y además hace poco me hice yo tenía mi página de Facebook como todo el mundo y ya me he hecho la mía como deportista para Maui entre otras cosas también porque es una manera de agradecer y que la gente sepa quién te apoya si tienes pues eso Paloma Velociraptor yo tengo una tienda de nutrición que te apoya pues es un poco también el agradecer esa ayuda entonces pues si vas a un sitio pues cuelgas una foto si vas a o te ayudan con unas zapatillas pues tu foto de tus zapatillas y quién te las ha donado yo creo que es una manera de agradecer lo que tienes alrededor y llega a todo el mundo porque de otra manera yo le puedo decir a mi amiga oye mira que zapatillas me ha conseguido Paloma y tal y cual pero claro si tú no lo cuelgas pues no llega a todo el mundo estamos viendo precisamente imágenes de ay madre como llegan hay incluso que tiene momentos para la familia dentro del palizón como voy a aprovechar y voy a empezar a preguntar un poco por retos inmediatos y voy a empezar contigo Eva que ya has dicho que este es uno de los que tienes en mente aunque esto sea el que tengo en mente recuerda recuérdame si no te importa distancias para que la gente sepa de lo que estamos hablando de X Terra de Hawái pues el de Hawái son 1500 nadando se nada en el mar luego creo que son entre 30 y 35 de bici que ya me ha dicho Pomar que son inhumanos que me prepare porque dice subías a 7 kilómetros por ahí bajas a 14 o sea va a ser criminal y la carrera a pies son 10 kilómetros creo que es espectacular de bonita porque es muy salvaje y es muy muy bonita por ejemplo mi chico el día anterior va a competir hacen un trail de montaña entonces hay gente que no compite lo que es la carrera el trial para hacer el trail de montaña y van a hacer el mismo circuito que hacemos nosotros entonces creo que es muy bonito y más o menos en los X Terra rondamos esas distancias a veces corremos 12 13 10 pero más o menos es ese kilometraje ¿en cuánto te lo quieres hacer? para que nos hagamos también una idea ¿qué objetivo te marca? no sé si es de puesto o de tiempo mi objetivo es en puesto yo la verdad es que hace 25 años corrí mi primer o sea 25-20 por Dios mi primer campeonato del mundo en mountain bike hice la 11 y espero este año quedar entre las 10 primeras de mi categoría si puedo quedar antes mejor pero yo soy consciente de que yo no me dedico a ello profesionalmente y compito con gente que sí que lo hace a nivel profesional pero mi objetivo sería entrar entre las 10 primeras de mi categoría no sé si lo conseguiré pero yo voy a hacer todo lo posible te vas a encontrar con las mejores del mundo con las mejores del mundo y que van por marca no por invitación no porque paguen inscripción aquí vamos por marca así que lo intentaremos yo voy a dar todo lo que tengo porque además yo soy muy tozuda y tengo que ir a por ello a ver cómo sale Keiko mirabas las imágenes de la Quisterra de Hawái lo tuyo no es lo mismo insistimos en la bici vamos a recordárselo a nuestros tres espectadores y me imagino que tú también ya tendrás en mente no para normalmente durante todo el año no 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 ¿qué tienes en mente tú? bueno teníamos dos objetivos uno le tenemos ya para la semana que viene no era no es realmente el que queríamos hacer pero bueno vamos a hacer la vuelta a Castilla-La Mancha en un stop uniendo las cinco provincias en teoría el proyecto original que Paloma le conoce era hacer dos vueltas una en cada sentido bueno el tema de vuelta a Castilla-La Mancha por todo el perímetro ¿cómo no? juntando las cinco provincias las cinco capitales las cinco capitales entonces saldremos el viernes día 17 a la día de la mañana con idea de intentar cerrarlo en 36 horas más o menos sin descanso sin dormir sin nada como solemos hacer casi siempre son creo que en torno a 900 kilómetros más o menos y bueno pues a ver qué tal qué tal nos sale no era el proyecto original pero bueno hemos tenido muchos percances este año con una fractura de clavícula y una operación de un tobillo que nos ha dado bastante guerra y hemos estado ahí cuatro meses de parón pero bueno estamos bastante mejor de lo que pensábamos también con lo cual nunca se sabe ¿cuál era el proyecto original? porque si 900 kilómetros no era el proyecto original 1800 el doble una vuelta en cada sentido una vuelta en cada sentido eso es hacerlo en creo que vamos a partir en 500 kilómetros al día y vamos a juntar 2015 el año 2015 pues hacer 2015 kilómetros contra el cáncer esa era la idea principal y partirlo en cuatro días 500 kilómetros al día pero bueno no hemos podido sacarlo y haremos una vuelta pues del tirón así para compensar a veces una vuelta va solo no, no, no llevamos coche de equipo con un amigo mío pero los 900 te lo haces tú solo no se anima tú cuando te planteas un reto de esto no lias a ninguno que diga yo por lo menos lo intento es difícil es difícil es complicado y luego tenemos un hándicap no añadido este año que está haciendo un calor tremendo a mí me va bastante bien pero hay que reconocer que nos tenemos que comer pues como desde las 12 hasta las 6 dos veces porque solo hacemos una noche entonces bueno va a ser un poco complicado igual nos toca bajar un poco el pistón durante el día intentar apretar durante la noche para ser más eficientes pero bueno ya veremos a ver cómo sale ¿de dónde salís exactamente? de Azuqueca del Ayuntamiento y Guadalajara y de Guadalajara hasta Abrihuega creo y luego ya bajamos ya por la 3-20 y acabas en Azuqueca también y acabaremos en Azuqueca eso es en Azuqueca bueno Francisco tú ¿qué estás preparando? me dijiste que te duró muy poquito la pequeña decepción del Mundial de Turín yo mi reto principal es para el año que viene va a ser un año muy muy duro de aquí para adelante no voy a descansar pero bueno voy a bajar un poco el listón voy a hacer la carrera que hago ahora de los 103 en Granada es para conseguir los 3 puntos que me permitan ir al Mont Blanc que es la prueba madre de todas las las ultra trails de Europa ahí necesitas 9 puntos o sea 3 carreras de más de 100 kilómetros y con desniveles positivos muy altos como este de casi 6.000 metros y bueno cuando consiga estos 3 puntos el año que viene ya podré ir a la carrera esta son 170 en el Mont Blanc en los Alpes con casi 20.000 metros de desnivel acumulado son casi 10.000 positivos pues en esa carrera yo mi objetivo va a ser bajar de 30 horas para hacer podio en mi categoría si bajo de 30 horas conseguiré podio de categoría y es el objetivo principal que llevo ¿cuánta gente va? porque también se entra por marca ¿no? ahí permiten para la UTMB para la UTMB la ultra trail son aproximadamente no sé son 4.000 personas 4.000 o 5.000 personas lo que permiten nada más y bueno yo ya llevo 3 años intentándolo porque entras a sorteo y al tercero si no te han cogido ya vas seguro entonces este año ya como es el tercero este próximo ya sé que voy entonces ya la preparación ya la voy preparando ya específicamente ahora voy a intentar ponerme un poquito fino en maratón para coger velocidad y luego ya compaginar un poquito la velocidad con la distancia y la montaña para conseguir llegar a buena marca y luego por medio tengo el objetivo otra vez de las 24 horas en pista a ver si me seleccionan en el campeonato del mundo y intentar esos 240 kilómetros que el año pasado se me quedaron en 140 porque tuve que retirar ¿sabes dónde sería la prueba exterior del campeonato del mundo? hablaban de Berlín hablaban de Berlín sí lo que pasa que no se sabía seguro si va a ser campeonato del mundo o campeonato de Europa entonces hasta fin de año no se sabrá seguramente pero bueno si me seleccionan seguro que iré allá y lo intentaré también o sea que va a ser un poco difícil compaginar pista con montaña pero lo voy a intentar sacar las dos pruebas adelante va a ser un poco difícil verte así en general Francisco entonces bueno a partir de fin de año ya empezaré empezaré a topear oye yo me planteo te pregunto de cuánta gente si me dices que 4.000 son los que se pueden apuntar en la de montaña del Moulin cuánta gente quiere hacer un reto como ese bueno 4.000 solamente en la ultratrail luego hay otras pruebas de la ultratrail son 170 luego hay otras de 40 60 80 110 y básicamente son eso o sea que todos los días una semana cada día hay una carrera esta dan para hacer la ultratrail de 170 dan 45 horas para terminarla 45 horas hay gente estamos hablando de kilómetros y de tiempo como si hablamos de lo que vamos a desayunar mañana de autosuficiencia de autosuficiencia que tienes que llevar tu mochila llevar todo bueno hay avituallamientos cada kilómetros pero tienes que transportar tu comida bebida y todo os exigen muchas cosas confrontar claro corres por la noche ¿qué peso puede llevar? porque claro eso lo tendrás que vivir tú también para que no te machete pues aproximadamente en agua hablamos del litro y medio de agua y entre otras cositas material que te piden obligatorio teléfono algo de comida manta térmica bueno una serie de cosas equipación de ropa y demás seguramente que puede llevar sobre los 3 kilos seguro 3 kilos subiendo y bajando montaña a 3 o 4 o 5 milímetros de altitud así que más fríos calores claro que bajar la temperatura también nos marcará bastante como decía Kekono en su caso en la bici en tu caso será muy parecido claro ahí bueno en esta es frío lo que pasas ahí te exigen además llevas mallas largas bueno hay años que incluso suspenden la prueba por nieve como se adelante un poco en la última semana de agosto como se adelante en invierno un poquito tienen que suspenderla bueno pues me queda Paloma me imagino no si te animarás con las burradas dichas con respeto porque están contando aquí que se están planteando para el año que viene pero vosotros me imagino también que no vais a parar y también tenéis por delante mucho trabajo que preparas en que te vas a meter en que vas a colaborar Palmaces alguna cosa más en los trialones colaboramos siempre o sea que Palmaces y Guadalajara y luego la travesía de Palmaces que también colaboraremos estamos organizando la legua de Fontanar que será el 9 de agosto y luego lo avanzo va a haber vamos a recuperar la subida al pico del águila que será en octubre y después ya el duatlón que mantendremos la fecha de marzo porque creo que bueno pues antes de es la mejor fecha no vamos a tener los problemas del primer año que fue terrible muchísimo frío con lluvia más de 60 hipotermias que eso fue bueno que estaba ahí lo vivió con nosotros que fue durísimo y entonces bueno pues luego lo adelantamos un poco en fecha no estuvo mal pero yo creo que en marzo no nos arriesgamos ni a tener mucho frío bueno este año no se hizo bueno hizo bueno o sea no hizo mucho calor pero hizo bueno y lo mantendremos en marzo antes de todas las pruebas para bueno porque yo creo que es la mejor fecha y de momento nada más bueno que no es poco nos has contado muchísimas cosas bueno pues lamentablemente tengo que decirle a nuestros telespectadores y creo que también a vosotros porque se nos ha pasado el tiempo volando que hemos terminado pero yo creo que ha sido un programa didáctico se han podido hacer perfectamente a la idea de lo que supone dedicarse de manera amateur o semi-amater a deportes de largas distancias como lo que nos han contado aquí pero por supuesto me queda agradecer a Francisco Muñoz el habernos querido acompañar el haber disfrutado de todo lo que nos has contado el haber aprendido también que es muy importante por lo menos en mi caso y desearte mucha suerte que ojalá estés ahí en ese mundial de larga distancia ojalá te metas también para hacer la de montaña del Mont Blanc y un placer y un placer haber podido compartir contigo este ratito ya os contaré si lo finalizo con éxito no no estar con pendiente seguro y te iremos a preguntar y te visitaremos en la fuente de la niña que sabemos que ahí estás seguro haciendo carrera estás invitado gracias gracias a Francisco y gracias también a Paloma Mora por su asesoramiento por habernos echado una mano en la organización del programa y por supuesto mucha suerte en los retos que tienes también tú por delante con toda la organización asesoramiento etcétera etcétera es un placer Paloma muchas gracias a vosotros gracias también a Eva García que también tiene por delante importantes objetivos por supuesto esa X Terra de Hawái eso será en noviembre pero también todos los triatlones esperemos que sigan manteniendo ese primer puesto por tu grupo de edad y podamos ahora lembrero de que ha sido campeona de España muchas gracias lo habéis pasado bien genial fenomenal me alegro porque también era uno de los objetivos gracias Eva y gracias por supuesto también a Keiko Matei Keiko y sus hazañas en bici que van a tener su continuidad con esa vuelta que has tirado la mancha y pese a todas las lesiones que me han dicho que ya has superado seguro que lo vas a completar y aunque solo sea una vuelta seguro que será un éxito ha sido un placer bueno es una puerta para luego hacer dos así bueno así ya nos sabemos el camino sí bueno sí además luego ida y vuelta lo haces por inercia ahí está gracias a Keiko Matei gracias a Eva Eva García gracias Paloma Mora gracias Francisco Muñoz ha sido un placer nosotros nos despedimos yo también he disfrutado muchísimo con este programa nos vemos el jueves que viene muchas gracias 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 CC por Antarctica Films Argentina